El caso de Luis y Stephanie No entiende bien De qué se trata el asunto este de la esterilidad ¿Entendiste la explicación? Sí ¿Qué respuesta tienes, Stephanie? Que yo quiero pruebas Que si eso es verdad, porque yo sé que es hijo de él Por eso, yo quiero pruebas ¿Tú tienes algún documento Que el médico te haya dado Luis, donde compruebe Que tú estás diagnosticado con varicocele? O sea, ese documento yo lo dote hace mucho tiempo Obviamente Yo quería tener una familia Y si tengo un documento que no puedo tener Pero espérate, Luis ¿Por qué tú esto nunca se lo dijiste A Stephanie antes de casarse? Porque yo sé que ella quería una familia Entonces con más razón, hijo Porque cómo tú te vas a casar con una mujer Haciéndole creer que tú puedes tener hijos Si ya tú mismo sabes que no los puedes tener ¿No te parece una falta de responsabilidad Y de ética y de todo? Es porque yo sé que ella me hubiera Pedido la operación ahí mismo Y yo quería planear nuestra vida bien Pero Luis ¿Quién eres tú para tomar tú esa decisión unilateralmente? Si tú vas a formar una vida con otra persona Si vas a hacer una vida de pareja Entonces, ¿por qué no contar con la opinión de la otra persona? Es porque yo ya sabía que es lo que ella iba a hacer O sea... Entonces la defraudaste a propósito No a propósito Sino porque ella y yo habíamos hablado del plan Apenas No, no Es que el plan no existía, Luis El plan lo hiciste Tú un plan Cuando una pareja se va a casar Es de dos personas Tú lo que le hubieras podido decir es Mira, yo me quiero hacer la cirugía Pero no me la quiero hacer ahora mismo Ustedes hablan de eso Eso se arregla Sí, pero yo tenía mucho miedo primero Que ella me iba a decir que no Y claro, según yo lo vi Que te iba a decir no A que te iba a rechazar A que no me iba a casar Que no se iba a casar conmigo Estefany, ¿tú te hubieras casado con él de todas maneras? Sí Yo a él lo quiero mucho Lo que no puedo creer es esto Lo que me está diciendo O sea, si es verdad Lo que me está diciendo ¿Cómo no me va a decir algo tal? La vida ¿Cómo no me va a decir a él Que no puede tener hijo? Entonces está admitiendo Que no es mi hijo entonces O sea, es la única O sea, es que No, es algo No, quiero Yo pruebas Que eso sí es de verdad Ahora, si es de verdad ¿Cómo es que algo tan La vida no Somos una pareja Es algo entre los dos Pero espérate, Estefany Si él sufre de esa enfermedad Y él ha sido diagnosticado Primero que nada Tú dices que tú quieres saber Si eso es verdad Yo no me puedo imaginar Que ningún hombre Puede inventar eso Así que yo sí le creo a Luis Yo sí pienso Que él está diciendo la verdad Y que por eso Él duda que ese hijo sea de él Entonces aquí Mi amor La que tiene la respuesta La llavecita mágica Eres tú Ese hijo Es de otro hombre Yo creo que Él sí puede mentir Porque él no quiere hijos Si está rechazando el mío Él no quiere Yo creo que es lo que Él no quiere hijos Y por eso está rechazando Mi hijo ¿Qué te hace pensar Que él no quiere hijos Si te acabo de decir Que él quiere una familia? No, ¿por qué me acaba de decir eso? ¿Tú crees que exista la posibilidad De que Estefany Haya quedado embarazada? No Conmigo no ¿Por qué no? Porque yo ya me hice los exámenes Y a mí ya me dijeron Y me dieron que la única forma Es haciéndome la cirugía Entonces aquí no hay otra respuesta Excepto que Estefany Ha tenido relaciones sexuales Con otro hombre Lo único que quiero Es que me admita Que me diga la verdad Supuestamente tan... Y ahora tú quieres Que ella te diga la verdad Después de que tú lo has dicho a ella ¿Con qué autoridad moral Ahora vienes tú a decir Ay, yo quiero que tú seas honesta? O sea, yo no fue... Yo no le dije que no estaba... Que no era Estero ¿Se entienden? O sea... No, es... Espérate, mijito Espérate, espérate Porque no me hablas con boberías Cuando uno se casa Con un hombre A menos que esa persona Te diga a ti Yo soy Estero Y yo no puedo tener hijos O lo que sea Uno presume Que el hombre quiere una familia Que te quieres casar Y que vas a tener hijos ¿No es cierto? O sea, en el futuro Si pensaba en tener hijos Y todo eso Ya cuando todo esté planeado Y ya me hacía la cirugía Y ya me hacía... Este hijo ¿Ese hijo es de otro hombre? No, ese hijo es de él ¿Tú quieres hacer la prueba de ADN Más adelante? Exacto Claro No, es que Ni la necesito Yo ya sé Pero si es para que ella Finalmente Es que Aunque tenga la prueba de ADN No me va a decir... Espérate Si tú lo que quieres Es una admisión por parte de ella En este momento Obviamente ella no te la va a dar Porque ya yo le hice la pregunta Dos o tres veces Así que ella Aquí, hoy En esa corte No te va a responder a la pregunta Entonces La única manera de nosotros Obtener una respuesta en el futuro Es que haya una prueba de ADN Tú dices que tú estás dispuesto Estefany Tú estás dispuesta A hacerte la prueba de ADN A ti o a tu bebé En el futuro Claro que sí Bueno, entonces Ahí está Este caso Se tiene que continuar al futuro En este momento Tú quieres que yo te conceda un divorcio Estando ella embarazada Con la posibilidad De que el hijo sea tuyo, Luis Es que no hay posibilidad De que sea mí Pero bueno ¿Y si existe? Es que no existe la posibilidad ¿Quieres esperar? No Yo ya sé que ella me hizo infiel Yo no quiero... Este hijo es tuyo Bueno Luis, ¿por qué no retiras Por el momento La petición de divorcio? Y nos vemos aquí Dentro de unos meses Y ya esto va a quedar resuelto Porque cuando se haga La prueba de ADN Eso es blanco y negro Ok ¿Te parece bien? Ok Te voy a permitir entonces Que retires la petición de divorcio Y este es mi heredicto final Nos vemos en unos meses Vámonos con el siguiente caso El gatúmeo Porque vengo aquí Es Para ver Si puedo Recuperar un carro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!